A pesar de que las autoridades no han logrado cambiar la percepción de inseguridad, los empresarios michoacanos siguen apostando por invertir en la entidad, aseveró Marco Antonio Ramírez, presidente del Centro Cultural Tres Marías. La incorporación de espectáculos y eventos de calidad en el estado favorece a que haya una mayor afluencia de turismo, manifestó Agustina Riaga Díez, presidente de la Asociación de Hoteles de Michoacán. Y aquí de Morelia y el canal de todo el estado, eventos de esta categoría, seguro la parte turística hotelera garantizarán un importante derrama ese fin de semana y tendremos todos los ateles llenos, seguramente. Los empresarios junto con directivos de Casa Toreros develaron el cartel taurino que se presentará el sábado 23 de abril en el Palacio del Arte, donde destaca la presencia del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y el torero peruano Roca Rey. Para Cuasar TV, César Hernández.